La cruz o crucifijo es el símbolo de los cristianos que representa la victoria del Señor Jesús sobre la muerte y el pecado. En ella muestra el camino de realización humana en el amor hasta el extremo. El crucifijo apareció en el arte cristiano alrededor del siglo V y más tarde en el arte, en la liturgia, representándose a Cristo todavía vivo en la cruz, apenas vestido y con los ojos abiertos. A inicios del siglo VIII el crucifijo es usado en las iglesias, siendo la más célebre representación la del Santo Volto de Luques. A mediados del año 1200 el crucifijo representa a Cristo como triunfador en la cruz y fue especialmente con Carlos Magno que se le representó en la cruz como rey vivo, victorioso, el Cristo Rey. A partir de San Francisco de Asís y de sus religiosos que predicaban con fervor la pasión, la cruz es representada con el Cristo sufriente, con la corona de espinas en lugar de la vincha real. Actualmente el crucifijo continúa siendo el distintivo del cristianismo y un signo del amor de Dios que vence la muerte y salva a los hombres heridos por el pecado. Actualmente el crucifijo continúa siendo el nombre del cristianismo y un signo del amor de Dios que vence la muerte y salva a los hombres heridos por el pecado. Actualmente el crucifijo continúa siendo el nombre del cristianismo y un signo del amor de Dios que vence la muerte y salva a los hombres heridos por el pecado.